Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Terminamos la semana con un domingo en el que el papel protagonista se lo lleva a una borrasca atlántica que entra hoy mismo por el noroeste, provocando que un aumento de la nubosidad sea, como decimos, lo protagonista. Y será esta nubosidad de forma generalizada, aunque la zona más afectada es, sin duda, el Tercio Norte, donde ya se registran precipitaciones y donde el día ha amanecido con nieblas densas. Mañana se espera que un sistema frontal recorra la península de oeste a este, dejando cielos nubosos y probabilidad de precipitaciones generalizadas en forma de lluvia. Eso sí, ya que la cota de nieve se mantiene en niveles altos hasta última hora del día. Eso sí, se prevé nieve en los Pirineos y en los sistemas ibérico y central. Como decimos, las precipitaciones más intensas y, como siempre suele ocurrir, serán en Galicia y en toda la cornisa cantábrica. Aunque las nubes y las precipitaciones, ya lo ven, se van a ir extendiendo por todo el interior y, sobre todo, por la mitad oeste peninsular. Las lluvias más débiles estarán, eso sí, en el litoral mediterráneo. El viento, por su parte, seguirá soplando con carácter moderado y, respecto a las temperaturas, se produce un ligero descenso tanto en las máximas como en las mínimas. Ahora sí, vemos cuál es la previsión detallada para Castilla y León. Comienzo de semana, algo revuelto en Segovia, con lluvias que, en algún caso, podrían ir acompañadas de granizo o tormenta. Pocos cambios sufrirán los termómetros, aunque sigue soplando el viento. En Ávila, la situación se asemeja a Segovia y es que el sur de la comunidad vendrá marcado por la nubosidad abundante y las precipitaciones en forma de lluvia, aunque las temperaturas serán similares al domingo. Ya en Salamanca, lunes, marcado por la inestabilidad en el que las lluvias podrían tener carácter moderado en algunos puntos de la provincia e incluso darse alguna tormenta. Bajan algo las temperaturas diurnas, al contrario que las nocturnas, que suben y el viento sigue soplando. Sopla en Zamora y provoca que la sensación térmica sea más fría y es que los termómetros van a alcanzar aquí los 12 grados de máxima y las mínimas que suben se quedan en 6. Por otro lado, cielos muy nubosos y precipitaciones débiles. Ya en el centro de la región y el sur de Palencia y norte de Ávila, así como en la provincia de Valladolid, tendrán un lunes más tranquilo, aunque habrá que sacar los paraguas porque podría llover de forma débil. Incluso existe también el riesgo de tormentas en un día en el que las temperaturas vuelven a subir, esta vez en las mínimas. Pocos subirán al este de la comunidad, que tan solo se quedan rondando los 3 grados de mínima según la previsión para la provincia de Soria. Respecto al cielo aquí, nuboso, muy nuboso, con posibilidad de chubascos débiles que ocasionalmente podrían ir acompañados de tormentas e incluso de granizo. Viento flojo a moderado del oeste. En Burgos, el lunes destaca, como en el resto, por el cielo gris y la posibilidad de lluvias en algunos casos moderadas. La cota de nieve baja en el sistema montañoso hasta los 1.200 metros. Las temperaturas, por su parte, sufrirán pocos cambios en las máximas y las mínimas destacan por un moderado ascenso. En Palencia, caso parecido, registra temperaturas que rondan los 8 grados y que no bajarán de los 4 en todo el día. No verán el sol los palentinos este lunes y tendrán que sacar los paraguas ya que se registrarán precipitaciones, con riesgo también aquí de tormentas. Finalmente, en León, temperaturas similares al resto del norte de la comunidad, visto hasta ahora y el cielo como en el resto, cubierto desde primera hora y presencia de lluvias, aunque no de gran importancia, seguirá soplando el viento de componente oeste y la cota de nieve se queda esta vez en 1.200 metros. El comienzo de semana para la región viene marcado por el agua, pero llegado el martes y debido a una bajada brusca de las mínimas, se registrarán nevadas en provincias del este y del noroeste de la comunidad. De cara al próximo fin de semana, la situación mejora y empiezan a abrirse claros, aunque no desaparecen las nubes.